¿Cómo el derecho enfrenta la innovación? ¿Cómo la profesión jurídica y la manera de enseñar se hace cargo de los desafíos de un mundo de cambios vertiginosos? Como Facultad de Derecho de la Universidad de Alfibáñez, queremos participar de estas y otras preguntas. Te invitamos a participar del Día de la Innovación Legal este 7 de diciembre. ¡Suscríbete al canal!